No, no es el poder externo el que nos controla, sino el poder interno que ejercemos sobre nosotros mismos. Lo dijo Marco Aurelio, el emperador, y te lo explico. Él destaca en esta frase la importancia del autocontrol y la autodeterminación en la vida. Tienes el poder de controlar tus pensamientos y acciones y debes ejercer ese poder de manera consciente para vivir de acuerdo con tus valores y principios éticos. Esto te permite una vida digna y satisfactoria, independientemente de las circunstancias externas. El libre albedrío aborda la naturaleza de la libertad humana y su capacidad para tomar decisiones y actuar de manera autónoma. Se basa en que las personas tienen la capacidad de elegir sus acciones y reacciones y son responsables de las consecuencias de sus elecciones. Cada uno de nosotros somos únicos y tenemos el derecho y la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y determinar nuestro propio camino en la vida. Debemos ser autónomos en nuestras acciones y decisiones, sin permitir que las opiniones y expectativas de los demás sean las que nos definan si van en contra de nuestra esencia. De vivir así, nos permitimos encontrar la verdadera y tan mencionada realización personal. Lo aprendí en la vida, está en los libros. Soy Lewis Acuña, arroba libro al aire en Instagram.